El día de hoy hemos hecho la última explosión para permitir que los dos portales de este túnel se puedan unir. En ese entendido es que ponemos ya en consideración de toda la ciudadanía y principalmente de los ingenieros expertos en túneles, esta obra, uno de los túneles también grandes de Bolivia. Ahora nos toca pasar a una segunda etapa que son obras hidráulicas, excavación de la parte del subsuelo del túnel, impermeabilización, drenaje, electrificación, iluminación, ventilación y por último la pavimentación. Con esto habremos cumplido una etapa, un ciclo de unir Oriente y Occidente con tres carreteras. La carretera nueva que une desde Montero hasta Villa Tunari, la carretera antigua por los valles cruceños y ahora este túnel que nos une a través del túnel de Uncahuasi y la diagonal Jaime Mendoza. Son tres carreteras ahora que unen Oriente y Occidente es un túnel de 1260 metros. Quiero recordar además que estamos inyectando más de 136 millones de bolivianos. Es financiado por la CAF y efectivamente vamos a entregar ya para su utilización el 2024. En ese entendido es una buena noticia positiva porque en otras gestiones siempre hubieron demoras, hubieron recinción de contratos. Ahora nuestro gobierno ha hecho explotar la última dinamita que ha unido ya dos departamentos mediante este túnel de Uncahuasi. ¿100% de más en el que ha dicho? Bueno, ya está al 100% la excavación del túnel, está terminado la excavación. Ahora nos toca realizar todo lo que se refiere a obras hidráulicas. Nos toca impermeabilizar, nos toca realizar el tema de drenaje, la electrificación, iluminación del túnel, la ventilación del túnel y por último el pavimentado. Entonces ya estamos en otras palabras en obra fila.